bueno doña marta lista y dispuesta a ir a menear ese bote lo malo que no hay luz y ahora qué vamos a hacer vamos a tener que sonar unos botes ahí cabal ven está bien hay que conseguir unos botes una lámina y cualquier cosa ya vino ahí no tienen planta va está llegando está justo a tiempo y en el sector de nosotros allá había mi casa había así como está ahorita sí no mucho llamarte quitándose la pintura o qué o limpiándose los dientes no quitándose la pintura o limpiándose los dientes y todo en la pintura mucho más solamente me mata usted está ronca o sin nunca tardes y se va a dar vuelta al rocero y se puso se puso la enmieca me mata mimi jajaja todos van estrenando ahora si es todos van estrenando eso Zóculo lo malo que la que la Tuti va estrenando bien Camiso ah bueno por algo comienza eso bueno nosotros estamos esperando a los demás para reunirnos y nos vamos hoy el día de hoy estamos invitados a los 100K de obras de Longman así es allá vienen las patojas falta Lobo falta Lobo y la China y voy y para dónde vas pero mira 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 locutor se queda viendo mira pero una pregunta hoy si vas perfumado y toda la hola ah bien hoy si es que era la playera hay que ser honesto si es que si fallo siempre hay fallos si siempre hay fallos pero este hombre se fue a bañar aquel va que vos viste ayudar a bañarme vos hombre y hoy y hoy como mira a Mariela va a ir a venir a ese cuerpo o sea tu vida acelerar corazones así como va pero saben que es lo malo que miren como viene la Mariela ay mira que lo das al Brian si mira hasta me rayé yo ya no me puse mi estreno yo ya no hay luz ay bien feo porque uno atienta a hacer cambios pero ya vino la dubio ya no ya vino en mi casa no hay luz es que todo el día toda la noche yo mira si cargando mi teléfono estaba mira viendo tiktok no en mi casa si no hay luz es un sector es un sector ajá no en mi casa no hay luz bueno muchachos bienvenidos al grupo de los chapin esta listo hermanito pero mira como esta hay apagones si que gusta vale la panadería y y chino me tapas a la zara ay y a la guapa de la la salita y a mi mamá y yo lo que digo es que si vieras que se hacía así con un trocito es algo lleno de los labios esta sintiendo los labios o de la el motor nunca falla asi es con batería no 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 diésel como? batería escuro con el motor con el motor chupo si? el motor de batería le digo que te dicen el motor de batería de carro batería de hay motores que si que arrancan con batería ajá el motor de batería de foco no hombre que dicen diésel que es? que es? una trenza ah no trenza no puedo hacer yo no puedo tampoco a mi porque me la hicieron te la hicieron? ah ah porque fue? solo a cuatro no los foco como vamos si vamos ahí vamos para que? voy a estar con bolsillas porque en la guerra vamos a la música vamos a la música donde va? pero miren pues allá allá pero me quiero lavar allá en la sede en la sede en la sede ajá pero si quieres lo voy a traer un guacal y agua vaya ahí está eso es así es el hombre caballeroso pero metete donde no hay lodo en todos lados lo vio bien fuerte yo le llame al ojo y me dijo saber si iba a venir porque ay dios lobo me mando un video como hace el agua? a mi también me mando uno agua cero fuerte está increíble el chino me hace un alto si y el color de la y por qué dueña marca no te opinas? con tus pies con ellos? jajajajajaja si y la cuba? ah aquí en la sede María la sienta y ve y Seнимa los pies no ahí ay en la sede es caballeroso tal porque lo estás viendo? es caballeroso No es que no lo hayas puesto. ¿Qué dijo Jocloy? Es voluntad, dije yo. Voluntad nos dijo. Es todo un tajonazo en la cabeza. Uso, hombre. No hay que tener interés de la carne. ¿De qué? No hay que ser uno tan directo, hombre. Así. Como decís vos que ahorita es grande, uno ya no anda con rodeos. Usted tiene interés de la carne. ¿En serio? Sí. ¿Eso tiene interés de la carne? Sí, la verdad que sí. Por aquí vamos a hacer el baño. Ya, ya. ¿Qué onda? Ahora la bailan las botas a Chino. A Chino es un error. No, lo voy a estirar. No, hombre. Pero es Helios. Puede ir aquí por la orilla, pero él busca para allá. ¿Ves? Pero va a buscar para allá. Pero va a buscar para allá. Yo se jose con los pies. Eso es increíble. ¿Cómo se va a sacar los pies? Se trajo toalla. Y se me está viendo. Yo se jose con los pies. ¿Ves? No. Pero mira pues. Yo pasé por donde no habíamos solido. Los tacones allá. Sí, aquí no. No. Porque allá solo hay piedrín. Ajá. Ajá. Vamos a hablar. ¿Cómo está el tiempo? A ver si viene. ¿Cómo se llama? No le han llamado. Le llaman. La Chino dijo que no había estado allá abajo. Yo le voy a preguntar a Lobo. ¿Lobo usted no? Porque viene manejando. El sí ha salido de su casa. ¿Quién? Lobo. Este. Este. Manejando venida. Sí, lo que tiene que estar aquí. Pero es que. Si querés nos vamos. No vienes a la chuta. Vamos a ver si viene que está bien. ¿Quién? ¡Bien! Vamos a llegar allá. ¡Bien! 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 Aquí no se oye por el puesto. No. Que hombre. Como están haciendo masa por eso. ¡Bien! ¡Bien! Bueno. Entonces disculpen ahí. Que íbamos a terminar el video. Porque ya. Mucho ruido el motor. No. Y de aquí hasta hoy mira. Todavía se oye ahí. Mira. Suena el burro. ¡A los guachos! Me están moviendo bastante. Ya viste que no hay luz. Aquí no hay luz. Aquí no hay luz. Aquí no hay luz. Sí. Esto no hay luz. Esto lo comerá y nos va. Puede ser. Todo mismo. Ay sí. Tú no vas a poder menear el bote vos. Así dices. Pero no hay pena trae señor tío. ¿Por qué? Van a traer unas plantas grandes. Tomás. O por aquí creo que están haciendo un pozo en el Amartillo. Tienen una de las cajas de tamaño de un carro. De un carro. Sí fue bastante grande. ¿Qué? ¿Quién se mira la tuta ya. Bien arreglada. aquí viene un rehen y de emergencia bien así ya no hay pena que bien contentos aquí siempre apoyando el grupo así el grupo de el grupo de Willy va si porque de repente nosotros vamos a hacer más después aquí hay que apoyar el grupo verdad nosotros vamos a hacer fiestas cuando sean el millón y el fiesto cuando llegamos al millón a los dos millones se vale soñar y se vale pues si todo se puede así y así vamos que paso a paso pero yo no te trajo la meta en hacer buen contenido por supuesto que si le llegamos ahorita hay como 6.75 si casi a los 70 ajá 700 700 y resto si mucho vamos de medio melón ya si que dijo lobo al final que está lloviendo y me mandó un vídeo si y está en su casa pero mi hermano de una vez para no perder tiempo se quedó una vez si 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 porque ese día es que se veía que venía fuerte la lluvia si no va a estar la china no pues porque está lloviendo no y ahora este se dice no va a estar la china y cuando está llorando está mi oye 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 pero yo le caí un palo está de por ahí aquí no pero el bosque sabe si por ahí si en carretera mira ni la torre no tiene no entonces no van a venir los patojos porque la de claro no tiene señal no pero si hay señal claro la de tigo si pero si hay señal de claro hay señal claro si yo tengo claro y si tengo señal y vos tú que tenés yo tigo tigo sueño o sea si me dijo yo tengo claro y tigo y si la todos tienen señal ah bueno venga Marta venía diciendo que ella está triste el lobo me mandó mira porque el chino la dejó por un lado ah así jajaja que le dijo lobo que no está está mandó un vídeo que está así esta recién si a mí también me mandó uno porque le pregunté que si ya venía y me dijo que no iba o sea no me dijo que no iba a venir pues pero sí que estaba en su casa todavía solamente que busque una bolsa de abono y se venga si es que se viene a cambiar aquí es que es peligroso y imagínate que no hay luz tampoco si yo sí también ok muchas gracias nos retiramos y a ver qué va a pasar